Venga amigos Chulado amigos de tiro que tiran ahorita a la mojarra blanca Cuántas mojarras blancas salió amigos Es que cayó pegada una ramazón Ya andaba trabando por ojos que Creo que ahí andaban comiendo Las mojarras, vean cuántas mojarras hay amigos Me tuve que meter para quebrar esa rama Y sacarla Que trabó mi papá y ahí estaban las mojarras en esa rama amigos Vean cuántas mojarras Están varias mojarras como de De medio kilo A lo mejor mojarra grande y otras pequeñonas Hasta un robalito Vean amigos Chulada Vean amigos A la leche Vean el tiro que tiramos ahorita con la pan Salieron otras mojarras blancas Vean Vean amigos Las mojarras blancas Las mojarras ya están como de 600-700 gramos vean amigos Y otras por mojarras grandes Otras más pequeñonas vean cómo están Fuera mojarras bonitas Fuera mojarra bonitas amigos Una chulada de mojarras Vean ох Ojo Mira amigos lo que se lava en el otro tiro Que era una chulada de mojarras como de medio kilo Mojarra blancas ya vayan Vean Mira amigos chulada, esta con esta como de medio kilo, igual esta otra que esta ahi, y ahi esta otra, tres como de medio kilo amigos mira amigos, una chulada de mojarras que cayo ahorita en la atarraya, cayeron tres chuladas de mojarras también cayeron unas pequeñas pues esta es la motira amigos, esta chiquita venga amigos como estan, las tres que cayeron ahorita en la atarraya, estan como de medio kilo las tres y esta esta mas grande como de 600 700 gramos, y esta esta mas pequeñonas como de medio kilo chulada de mojarras amigos